¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo, paparrín? Nada, aquí, así no me, así no me, sambrano Ah, haciéndote güey, entonces, eso Así es, Juanita, ¿cómo ves? Dame puño, güey, eso es todo, la actitud sambrano, mi rey Así es, Juanita ¿Y a quién vamos a cotorrear? Platíqueme, querros ¿Cómo se llama ella? Luz ¿Luz? ¿Cuánto tiempo con Luz de novio? Pues ya de novio y llevamos un año de casado, vamos a cumplir y cuatro años de novio No, ya te casaste Ya, ya estoy casado ¿Qué edad tienes, Carlos, si te escuchas todavía muy, muy, muy baboso? Veintitrés años, Santa Veintitrés, guau O sea que te casaste a los veintidós Y empezaste con ella cuando eras menor de edad todavía Éramos menores de edad Híjole, ¿y dónde la conociste? ¿En la escuela, vecino? Es de mi colonia ¿De tu colonia? Y dijiste, de mi colonia pa' mi colonia Así es Bueno, ¿y qué broma para Luz, Carlitos? Pues quiero aventarle un número disparado para mí Va, juega ¿En qué modalidad el número disparado? Mira, le comentaba a producción Que mira, desde que hace como dos, tres días He estado yendo a hacer ejercicio al parque Ok Y entonces ella, pues es muy, muy, muy celosa Demasiado celosa ¿Ya qué broma que vas? ¿Estás cerca de la casa del parque? Eh, ¿perdón? ¿Estás cerca de tu casa del parque? ¿Dónde vas? Un poco retirado, pero yo ya me escondí Órale, pero lo que es ser jodido Tener que ir al parque, güey No, es que el gym no me gusta Ni siquiera el gimnasio de la colonia, güey O sea, el parque Es que tuve un accidente, no tiene mucho ¿Y qué tipo de accidente? Puedo cargar pesas o así O sea, que si ibas a un gym Sí, o sea, si ibas a hacer las barras y todo eso ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, la verdad fue una riña y me picaron No, neta O sea, sí, ya, ¿y con qué te picaron, güey? Ahora sí con un picayelo ¿Tan agresivos tú el asunto? Sí, pues de hecho, ahora sí me abrieron 20 centímetros Porque me cortaron 20 centímetros Oye, pero tenías enemigos en ese lugar En ese entonces le pegaron a mi hermano Y pues, le pegaron a mi hermano Oye, pero, digo, ya para que te hayan dado un piquetón Es que fue con dolor y que Demasiado Estaba agresivo en la situación en ese momento Sí, 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 pues es que, mira Haz de cuenta que todo empezó, digamos, a él le pegaron Y de repente, pues haz de cuenta que me dice Ven, ¿sabes qué? Me acaban de pegar entre cinco canijos Pues ve y, ¿sabes qué? Pues la verdad, disculpamos, sangre, sangre, ¿no? Y pues vamos Y hacemos, no sé, para ahí Y de repente éramos, solo así, un trompón De solo a solo Y toma Pues me llegan así como pergotas sujetos, así, entre contra cinco De nosotros que éramos, pues ya te imaginarás cuando O sea, eran 30 contra 5 Sí, 30 contra 5 Bueno, eran, 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 eran Eran 30 más un puñal Así es, me pasó un puñal Y el que ganó fue el puñal, ¿no? El puñal me tocó a mí Es que, de todos, ¿pa' qué te metes con el puñal, hijo? O sea, pues no Es que dicen que nos tocan seis mujeres y un puñal Pues yo ya te tocó el puñal Oye, ¿y qué se siente que te piquen, güey? Pues, ¿qué crees que...? Eso habría que preguntarle a Luz Porque supongo que con el año de casa No sabe dar una buena respuesta, ¿no? Pero, pero, ¿sí se siente de gacho? ¿Qué crees que la, por la adrenalina no sentí nada? El problema fue cuando ya se me bajó, la verdad Por así la adrenalina Como las dos cuadras ya estaban, me estaba ahora así Como no me, no me desangré La sangre toda se me coaguló por dentro Pues ya sentía como si me echaran aire Así bastante Sentía como si me reventara O sea, ese fue el problema de que ya no aguantaba Y terminaste en el veterinario, claro está Así es ¿Cuántas puntaditas te dieron? Me dieron, en total Pues tengo una cicatriz Que es más grande que una cesaria No, macho ¿Y te tuvieron que quitar el intestino o restablecer algo? No, me restauraron el intestino Órale, no, macho ¿Y cuando vas al baño, sí, todo bien? ¿Qué crees que...? Al principio, no Sinceramente, si estoy honesto Al principio, no Al principio, demasiado difícil Pero ya después Pues ahorita te estoy hablando Eso fue el 25 de diciembre Eso fue el 25 de diciembre La verdad estoy hablando Lleva para siete meses O seis meses Apenas La verdad, sigo vivo Y pues estoy Estoy ahora sí Hablándote por la semana No No, que creo que sí Estoy bien sellada Ay, ay, ay De verdad que ese panda Cada cosa que está Es que, ¿sabes qué? Me voy imaginando las cosas De verdad, carnal Oye Pero entonces Eso pasó en ese gimnasio Por eso es que ya Digo Por supervivencia Por lo que tú quieras Por eso es que ya no vas Y prefieres ir al parque Porque no puedo cargar nada pesado Porque si no, pues La verdad, así como dices tú Se abre Se abre todavía Por dentro O sea, tal vez por fuera Ya cicatrizó Ah, entonces vas al columpia Al subir y baja Al pasamanos Oye, y ya te habías casado Cuando pasaron estas cosas, ¿no? Ya, ya me había casado De hecho, pues Fue ella Y fue un momento difícil, ¿no? Para Para eso Porque pues la verdad Le fueron y le dijo el doctor Que prácticamente a mamá Y le dijeron Que había un 95% Que no saliera de la operación Ah, tanto así, güey Sí, tanto así No, pues es que sí estaba ya Ya bastante, ahora sí O sea, que estuviste Estuviste a punto De hacer tu broma Desde el más allá Así es Así es, Juanita Así es Guau No, ves Chiste Oye, y después de la operación Y todo lo que pasó ¿Al cuánto tiempo? No, no, no No, no, no ¿Pudiste cumplir? Pues la verdad Así se lo soy, sincero A los dos días No es por exagerar Pero yo nada más parado Y yo no hacía nada Solo O sea, tú nada más así Paradito y todo Y la otra Y la otra Y así Y atrás Y adelante Así Ahora sí que dicen Como mesa Oye, pero Pero era un esfuerzo De todas maneras Y se podría abrir La herida, güey Pues es que La cachondesa La cachondesa Cuando Sí, pero bueno Médicamente no te dijo El doctor A ver este Carlos Sí, sí, claramente Sí me dijo Nada, nada De ¿Cuánto tiempo Te dijo de abstinencia? Mínimo Mes y medio Dos meses Y a los dos Ya está basándole La Sí, pues es que Entonces iba a ir a estar En el hospital Y pues Bueno, sí Dijo Veintitrés años Seis meses de casado Y luego una vieja Bien calencho Pues sí Es como Porque se ve Digo, yo conozco Es una chaparrita, ¿no? Así, mira, ahorita Es luz Bueno, bueno Sí, te pregunto Es luz Es una Mide como unos 65 ¿No, Blanquita? Ándale, sí Sí, sí Yo anduve con ella, güey Sí, bien caliente No Pero bueno Te estoy diciendo Que eso ya fue tiempo atrás O sea, tú A ver con Pues yo siempre He sido el primero Ahí cuando No te creo Ay, ¿a poco Te la agarraste nuevecita? Sí, así es Pobrecita Me la agarré Pobrecita Ya te lo puede decir Pobrecita Déjame decir Carlitos Carlitos Te mintió Te mintió Mira Al final de la broma Tú le dices Oye, ¿quién es Tony? Y ya, ya luego Los va a poner nerviosos Y con mi asima El papel del doctor Cardiel La vas a enamorar Bueno Entonces, a ver Me estabas diciendo Este, que vamos a hacer La llamadita de número disparado Ya nos desvamos del tema Digo, para no variar Me estabas comentando Que vas al parque A ejercitarte Ya nos explicaste Por qué Ella se pone media celosa Cuando vas Y luego, ¿qué onda? Mira, te comento Mira, mi familia Salió de vacaciones Ajá Mi familia salió de vacaciones Se fueron a navidad Entonces, mi casa Ahorita prácticamente Prácticamente está sola Prácticamente está sola Prácticamente está sola Entonces, mira Pues ella con cualquier mujer La verdad O sea, para la mujer Que le pongas así enfrente O sea, prácticamente Pues me Me Ahora sí ¿Cómo te puedo decir? Ya, ya me estás engañando Ya esto La verdad Alguna vez tuvo fundamentos No te voy a negar Porque la verdad Pues no La verdad Y pues la verdad Sinceramente Pues yo le comentaba A producción Que pues yo tengo dos hijos Y son de diferente mamá Y entonces, espérate Si empezaste con ella Siendo menor de edad Entonces ¿A qué edad fuiste papá? A la edad Mira, ellos Que suena así muy Así hasta afuera del aire Mis hijos se llevan por 20 días ¿Tus hijos se llevan por 20 días? Así es O sea, que son hijos De diferente mujer Así es Y se llevan por 20 días No manches Neta O sea, te levantaste un paleacate Y con la otra Los 20 días Otro paleacate Y así Sí, así es Pero no es por tomarse feo No, pero pues Prácticamente Ahorita la que es mi esposa Era mi amante Con razones Con razones Este güey Los dos días Ya no podía Oye, y Bueno, entonces Son dos hijos De dos diferentes mujeres ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen En tal un año Seis meses Y el otro pues igual Un año Es casi Se llevan por 20 días Es niño También chiquitos ¿Y los ves? O no Sí, claro que sí Me hago responsable De los dos Ok, qué bueno Y a las mamás También les das Su gasto O ya no tienen Nada con las mamás No, pues su gasto Sí, su respectivo gasto Ok ¿Y eres amigo de ellas O no? Pues me llevo bien Con la mamá de la niña Y 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 con la mamá del niño Entonces con la que vivo Es luz Ah, ok Entonces tienes un niño Con luz Así es Y una niña con ¿Cómo se llama la otra? Uy, es inagurable Tú os digo Dime su nombre Pues que tiene De pila No, no, no ¿No puedes dimensionarlo? No Bueno Entonces le vamos a poner La innombrable ¿Y en traje se conocen, güey? Eh, sí Sí, de hecho Han tenido varios problemas En las redes sociales Donde tú se dicen De c***** Porque pues no te voy a mentir, ¿no? Alguna vez Pues yo jugué con las luz No te voy a mentir Oye, ¿y cómo aceptó entonces luz? ¿Quién fue primero? ¿El niño de luz? ¿O la niña de la innombrable? El niño de luz Pero luz de ahí Era mi amante Ah, luz era tu amante Así es ¿Y te quedaste con la amante En lugar de la oficial? Pues mira Las vidas me dan muchas vueltas La verdad, mira Luz siempre me supo No te voy a mentir O sea, la verdad Yo te soy sincero O sea, luz Fue parte más de una amiga De todo Luz siempre te habla Así como que la verdad ¿Sabes qué? Ella me conocía Que yo era, la verdad Bien mujeriego Que era todo Y pues aún así En cambio Pues siempre me Nunca me puedo decir Siempre me aceptó Y siempre ella me dijo ¿Sabes qué? Mira, yo solo me entregué a ti Sinceramente Yo solo eres el único Que ha pasado a mi casa Y tú fuiste el primero En buena onda Y tú tan imbécil Que se la creíste Que fue la primera Que fue la primera Que fue la primera En serio Yo fui el primero ahí El descorche Oye, entonces digamos La innombrable En ese momento En esas circunstancias En esa etapa Era tu novia oficial Digamos Tu noviecita Así es Así es Oye, pero entonces La innombrable Perdió bien gacho Porque era la novia La embarazaste La traicionaste Y te quedaste Con la amante No, porque un tiempo Primero viví con la Con la innombrable Y después no funcioné Y terminé con De te caí Entonces ¿Qué edad viviste Con la innombrable? Ay, como a los ¿Qué te gusta? A los que tiene como Pocos meses Ya casi lo que lleva El año de casado Casi Una historia Súper larga Que ni tu programa Te alcanza Es que ya vi Que eres tan intenso Que hasta con los puñales Te avientas Ay, no Pero no digas Así, pandita Eres insaciable Ya voy por ti Ya voy por ti Bueno, ¿qué? Ay, no me digas eso Bueno Sí, pero si me dejas Darle besitos A tu A tu cesárea Así con la lengüeta Oye Bueno, entonces Esta situación Sí es álgida La de tu vida Entre luz Y la innombrable ¿Cómo vamos a hacer La del número disparador? Ya me dijiste Que no están Nadie en tu casa Porque se fueron de vacaciones La casa de los papás Ok, mira Ahí va, mira Haz de cuenta que ya Pues O sea, sospecha De todos esos Y de mi sex Haz de cuenta que ya Es tan celosa Te lo juro así Que tan celosa Que cuando éramos novios O era lo que fuera Aunque no fueran amigos Yo andaba con otros chavos Ella las agregaba Y les preguntaba Que qué onda conmigo Que qué onda O sea, las agregía Y eso es que yo No tenía nada que ver con ella Órale O sea, bien intensa la luz Demasiado Por eso la terminé A la condenada Bien intensa Y ya Pues se hace cuenta Que pues ahorita Tres días van Que me quiero ya De ir al parque Me voy al parque Entonces ella empieza A decirme No, ¿por qué va? ¿A dónde vas? No, yo te acompaño No, no, que es que quiero mi espacio Y pues Ella no me deja O sea, como que cada rato Pues sí, vete de Vete, vete de O sea, así de Perdón Qué raro Que te vayas al parque Eso dice Es raro Quieres ir solo Mira, de hecho Bueno, si gustas Te puedo leer un mensaje Que me mandó ahorita A ver, va, va, va Léelo, léelo Tal cual, textual Textual Pérmite Mira, me mandó Oye, no le he contestado Mira, me mandó Mira Y te sales Luego, luego Hablas por teléfono Así, tal como va Sí No te voy a salir No te voy a seguir Que te valgamos Hasta aquí A los dos Solo sin ti Gracias Ay, ternurita Con nosotros También mete al bebé Oye, pero, a ver Pero si así es la intensidad Al año de casados Te imaginas A los seis años O a los diez O a los veinte, güey Ya estoy muerto No No manches Te van a seguir picando Pero los ojos No, sí, sí Demasiado Se nota bastante Pero qué incómodo No digo en la net Digo Como tú dices Hay, hay material Y cómo Pero Bueno, si decidió Estar contigo Decidieron estar juntos Y, y perdonar Pues no sé Es un imperdable, ¿no? Porque pues imagínate Tiene Tienes otro Otra niña De la misma edad Qué historias Pero bueno Entonces, ¿cómo va la bromita? Pues mira Yo le quería marcar Bueno, yo quería marcar Es que no sé La verdad Yo quería marcarle Diciéndole que pues Pues así, digamos Oye, no sé Porque hay una chava Que ella odia mucho Pero el problema Es que No la vaya a buscar en Facebook Y la vaya a decir Oye, es que yo no Que quién sabe qué Y se me vaya a caer Entonces es lo que no sé Porque le iba a marcar No sé Mira, oye No sé Porque se llama Jacqueline Oye, Jacqueline Mi amor Mira, ya estoy aquí en el parque Mira, ya Es que ya Ya hablé con los de ella Ya Ustedes, ¿sabes cómo se pone? Es bien Yo no aguanto Pero no tienes algún nombre Que no tenga ella en Facebook Porque tenemos que buscar Alguien que no tenga Facebook Porque logramos el riesgo De que luego, luego Sí, luego, luego Va a empezar a atacar Es el problema No, pues le podemos meter Cualquier nombre Entonces ¿A qué te dedicas tú, papá? Yo, mi papá Tiene una empresa De seguridad privada Yo trabajo ahí En recursos humanos En seguridad Ok ¿Y ella ha ido al Ha ido al bar de trabajo? Sí, ha ido Y de hecho Ahí hay un bar Y no hay ahí alguna Pues hay un buen Hay un buen Hay un buen de chavas Entonces Veía cada viernes así Y que quién sabe qué Y todo eso O sea, ella sí Y así Bueno, pues vamos a darle Vamos a darle una 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 Sopita de su propio chocolate Me hicieron cualquier nombre Pero un hombre Que no conozca Ok Para que No sé Tú ponlo Tú ponlo ¿Qué te parece Si le ponemos A Adriana ¿Vale? Adriana ¿No conoces ninguna Adriana? No, no conozco yo ninguna Adriana Ok Supuestamente estás en la calle Llamadita de número disparado Cuando dije Ya bueno Acuérdate que tienes que decir Toda tu terapia Tu monólogo Vale, vale Adriana ¿Qué pasó, mi amor? Te estoy esperando en el parque No tengo mucho tiempo Porque ya ves Como es Aquella de celosa Nada más voy a tener Como era y media Tengo ganas de que Ay, darte unos besotes Te traemos a mi casa Sí, estás solita en la casa Apúrate Vamos a darle Vamos a ver cómo reacciona Marquemos las bromas En el Panda Show ¿Cómo les va? Soy Mauricio Castillo Un saludo muy afectuoso Para el público Del Panda Show Que es uno de los mejores De la radio en México Y lo sabemos muy bien Este, les mando un saludo afectuoso Y pues sigan en sintonía Mmm, bromas Ah, ya quiero ver la reacción Ya la quiero escuchar Estoy ansioso Amigos, no pararán de llamarte Presiona asterisco Y compra este entretono Por 10 pesos Iba incluido Mencionas a Adriana Cuatro Adriana, mi amor Estoy en el parque Cuando diga Bueno, bueno No te me distraigas Uy, no contesta Ay, no contestó No puede ser ¿Por qué crees que no haya contestado? No sé, la verdad no sé Sinceramente no sé Es que luego no lo oye A ver, inténtalo otra vez ¿No se verá salido? No, pero ella siempre se lleva su celular Nunca lo deja Tus amigos no pararán de llamarte Presiona asterisco Y compra este entretono Por 10 pesos Iba incluido Bueno Ah, que no se nos vaya viva la condenada No contesta No contesta No, guay, sí No puede ser No puede ser A ver, a ver, a ver Son las 8.22 Por lo regular ¿Qué hace esta hora Aparte de hacerse babosa? Pues nada Estoy viendo la tele Ok ¿Con quién viven? Con Con sus papás Con sus papás A esta hora más o menos La niña duerme O está dando lata No, el niño No, suerte el niño Está dando lata Es niño, perdón Niña Niña es la de la otra A ver, vamos a hacerle El tercer intento Por favor, a ver Ojalá y sí Ay, Dios mío Me recargo en la pared No tenemos que quemarla Más o menos como quieras regresas Pues nada Pues yo O sea, ya está Mis amigos no pararán de llamarte Presiona asterisco Y compra este entretono Por 10 pesos No quiero comprar nada Carajo Bueno 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 Adriana Adriana, mi amor Yo estoy aquí en el parque Como habíamos quedado No, es número 8 Ya ves cómo se pone Ya ves cómo se pone No, es número 8 Mi amor Mi amor Adriana 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 Yo estoy aquí en el parque Adriana Yo estoy aquí en el parque ¿Si era tu vieja? ¿Si era tu vieja? Lo tomó muy, muy light Yo pensé ¿Lo último? No A ver, repítimelo Porque neta no lo escuché ¿Si dijo eso? No No, me cae que yo no lo escuché No, bueno Si comentó Si comentó eso de que Yo te lo oí No, pues mira Estoy preguntando Marcelo ¿Tú lo escuchaste? Es que yo no Tú, Mr. David A ver, dígamelo en Twitter Yo no lo escuché Yo, dudosona Medio que medio sonrió No escuché alguna reacción contraria o de enojo Y bueno Tú, señor Santos No ves que nadie lo escuchamos acá A lo mejor en tu mente lo dices O te lo dice tantas veces Que ya estoy acostumbrado Si, cuando lo oyes hablar ¿Te ha marcado tu teléfono? ¿Te ha mandado algún mensaje? No, no me ha mandado nada A ver, vele, obsérvalo Mientras voy a la pausa comercial, señores Aprovecho ¿Ustedes escucharon que le dijo eso? Yo no Yo escuché que le dijo ¿Qué onda picaditas? Pero nada más hasta ahí Carritos Este, ya te mandó ¿Te mandó algún mensaje o algo o no? ¿Mande? ¿Te mandó ya algún mensaje? No, no me ha mandado nada Entonces, para mí como que no hizo efecto Y es para que te hubieran Mandado cincuenta mil Sí, la verdad Sí, conociéndola así Conociéndola así ¿Qué hacemos? A ver, vamos Vamos a Vamos a medirla Este Estoy checando los mensajes En el Twitter Ahí el buen Miguelón Miguel Ángel dice Dijo al final Panda eres un sordo No Es que no se escuchó Oscar Anaya Y en Seattle dice Que en Seattle no se escuchó Órale Pues es que te digo Que eso de lo que tú escuchaste No Yo sí lo escuché Creo que Pues no Una que se llama Patti Manero dice El Panda Show es el programa más Misógino Y machista de la vida Ay Patti Cómprate una vida Y mejor Cámbiale Sí, la verdad Sí No sé a qué va su comentario Ay Patti Si lo estamos preguntando Ha de ser una de sus amigas Yo digo De seguro Es amiga de tu vieja Así que creo Necesito unas picaditas Pero de fundillo Atraviesate muchacho ¿O no Juanito? No sé qué onda ¿Puedes hacer llamada de tres? ¿O no puedes? Así es Así es Vamos a probar Vamos a darle vuelta a la situación Supongamos que Que Ella no se dio cuenta No sabemos ningún tipo de reacción Entonces Márcale tu teléfono Y ¿Qué pretexto le puedes poner Para que supuestamente Vas a llegar tarde? Pues nada Que Voy a seguir haciendo ejercicio Que estoy haciendo ejercicio Y Que le voy a dar de comer a los perros Porque no hay en la casa de mi mamá Ándale Y aparte no sé Que te habló un hermano Algún amigo Y que vas a ir a echarle a mi mamá Hermano Porque estoy discutiendo con mi hermano Ok Porque ahí está mi hermano Va Oye ¿Sabes qué? Me voy a tardar Estoy aquí haciendo ejercicio Y tengo que ir a la casa Echarle este Comida de los perros Y mi hermano Y si me tarda un poquito A ver cómo reacciona Porque si escuchó Tiene obviamente Que tener algún tipo de reacción Marcamos ahora Dale Bromas Márcale Un saludo Pai Ramos Dice Panda No seas gacho Mándame un saludo Que te escucho Desde Morrison Town Tennessee Si no lo mandas Ya no te escucho No pues entonces Pues déjame Regrésame Regrésame el comentario Para que ya no escuches Bueno a ver Ahí ya va A Enlazarla Me voy a quedar Teliadito Para que no nos canche Erra la reacción Porque si se pone Que es muy celosa Pues no sé No le contesta ¿Por qué no le contestará? A mí como que no se la trago ¿No? Medio sonreía Y ahora no le contesta A Carlos Me voy a tardar Un poquito más Es que todavía no termino De hacer ejercicio Y voy a pasarle de comer A darle de comer A los perros A ver ¿Cómo? Pues todavía no termino De hacer ejercicio Igual Voy a darle de comer A los perros Todavía ¿Aún estás? Sí Aún estoy Ese como No se escucha bien No sé Tu celular El tuyo No sé ¿Qué onda? Quisiera Ya ¿Vale? No Ahorita voy por allá No ¿Qué? ¿Yo qué estoy diciendo? Déjame Tener tu confianza No ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Al parque Al parque ¿Estás allá? Ok Sí Vale Vale Va así ¿Ya la cortaste a la celosa? No manches ¿Ha sido más celosa? ¿Estás ahí Carlos? Carlos Carlos Ya colgó Ya colgó Ya colgó Sí Ya colgó Vamos a volver a marcar Y dices Adriana Adriana ¿Sabes qué? Ya no llegues Te tardaste mucho Ya no llegues Porque viene mi esposa Para acá ¿Vale? Marcamos Por la misma línea Marcelita Por favor Vamos a ver Si podemos hacer Contáctanos en Arroba Quiero una broma Si te llega a atacar Y te dicen No te hagas baboso O pensándolo bien O lo digo tú Como que ¿Qué? Mis amigos No pararán de llamarte Presionas Y compras Este entretono Por 10 pesos Iba incluido Adriana Adriana Ya no vengas para acá Que viene Adriana Adriana Ya no vengas para acá Ahí viene mi esposa ¿Qué? Ya no vengas para acá Adriana Él no me ha equivocado No soy ninguna Adriana Ya no vengas para acá Adriana Ya viene luz Que no soy ninguna Adriana Ahí viene para acá Ahí viene para acá ¿Vale? Ya no vengas Ya no vengas amor Ya viene mi esposa Sí, ya no Ya no en el parque Ya no te veo No entiendo nada No Ya Adriana 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 ya no vengas amor Adriana ya no vengas amor Ya no vengas ¿Vale? Ya viene mi esposa Ahí viene mi esposa Aquí al parque ¿Cómo? ¿Qué clase de broma? ¿Quién habla? ¿De? ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Luz? ¿Luz? Ajá No, no, creo que es el número equivocado No es el número equivocado Y te vas a la verga, eh Bye En realidad no te dijo En realidad no te dijo pendiente Te vas a la verga, feliz Dijo, te vas a las sientas Así te dijo Oye, te tardaste siglos En decirle ¿Quién habla? Estaba siendo bien No, pero no escuchas Que te le dije Ahí viene mi esposa Luz Pregunta Ahí ya se le dije ¿Viene mi esposa Luz? Pero, pero Te tardas mucho Diciendo ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, no, no No, no, no Vamos Mira, ya me pegaste Lo tarima Es que lo que Sabes qué Lo que mencionó tu esposa No sé Como que No dejo de pensar Es que decías No vengas, no vengas, no vengas No vengas, no vengas Y pues era Para que Si ella decía Que estabas equivocado Mira ¿Quién habla? Esa es la reacción original O ¿Con quién hablo? Pero te tardaste años Nosotros te decíamos No, no, no Nosotros todos sabramos Te digo Te digo que los piquetes No dejan nada bueno Oye, y de seguro Tu vieja va para allá Yo no siento Yo siento Yo siento Pero Yo siento que a mí no me va Bueno, quién sabe ¿En qué parte estás del parque? No, no estoy en el parque Estoy encerrado aquí Por donde vive mi primo Aquí Ella no sabe dónde estoy Ahorita Ah, ok ¿Y no tienes No tienes forma De asomarte al parque A ver si te va a buscar? No, porque el parque Tiene que pasar a fuerzas Por aquí A menos de que Mónica ¿Te puedes asomar? A ver si la ves pasar Sí, claro Ah, bueno Ah, bueno El papá y primo A ver si Es que eso lo tenemos ¿Cuánto llevas de casado? ¿Tienes 23 años? ¿Cuántos de casado? ¿Un añito? Tiene un año y medio Tiene mi niño Tiene un año y medio Y también tiene una niña De año y medio Con otra persona El chiste es que Su vida es un papalote Y bueno Le está haciendo Una bromita En hombro disparado A su esposa Luz También de veintitantos años Este Donde Pues supuestamente Se está quedando De ver con Otra chiquiringua No hemos podido Terminar la bromita Porque Pues simple y sencillamente Ella Presumimos que a lo mejor Posiblemente sabía Pero por lo que estamos viendo No Ella es muy celosa La reacción no ha sido Como la que estamos esperando Entonces Muy bien Si la vieron pasar O no la vieron pasar ¿Fue al parque o no? Mira Le comenta aquí A su novia de mi primo Bueno su esposa de mi primo Que ya según fue al parque A buscarme Que ya fue a mi casa A buscarme Está toque y toque Pero yo estoy escondido En la casa de mis primos Entonces no saben Donde viven Ok ¿Cuántos mensajes Te ha mandado? ¿Perdón? ¿Cuántos mensajes Te ha mandado? No Un buen de llamadas Un buen de mensajes ¿Quieres que te lea los mensajes? A ver Échate algunos Los más contundentes Ahí te vas Mira Ahí estabas Me puso No estabas ni en el parque Ni en tu casa Ni en ningún pinche helado ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te hice? Neta te vale tanta madre Contesta Hijo de tu pinche madre ¿Por qué puta madre? ¿Por qué? Si ya no querías nada Me lo hubieras dicho Yo te dejo en paz No así Ya fue al parque Estás solo culero y oscuro Donde te encuentres A ti y a esa pinche perra Les voy a dar en tu madre Ya sé cómo la vamos a terminar ¿Cómo? Resulta que efectivamente Te citaste con Adriana Pero no es para lo que supuestamente Te ibas a citar De besitos De abrazos Y eso Resulta que Adriana Está embarazada Y por qué estoy proponiéndole esto Porque Carlitos Tiene dos hijos De un año Seis meses Veinte días de diferencia Pero con diferentes Primero embarazada Primero embarazada La novia Y ahora la que es la esposa Era la amante Y se casa con la madre Entonces bueno Ya sabrán La gente que no ha escuchado Por qué tanta inseguridad Por parte de Luz Entonces Pues ahorita Vamos a marcarle Y sabes que mira Me salí Te dije que iba a ir al parque Arreglar todo Pero mira Sabes que ya no puedo Ya no puedo Ya estoy muy tenso Es mucha la presión Pues resulta que tuve que ver Esta mujer Adriana Ya inventas Donde la conociste Y pues tiene Nueve semanas de embarazo Imagínate cómo le va a caer Porque tienes una hija O un hijo más bien No más bien una hija Con otra mujer Entonces aquí Soquito lo que Vamos a ver cómo reacciona No va a haber infidelidad La infidelidad ya fue La noticia es que está embarazada La otra Marco Contáctanos en arroba Quiero una broma Bromas Te dice donde me marcas Te dice Esto es otro teléfono que tengo Es donde Eso después lo hablamos Tengo otro teléfono Donde me comunico con Adriana Pero resulta que está embarazada Tiene tres meses Dos meses Lo que quieras decirle Vale Está bien Pero ya medio desesperado Porque Imagínate la presión Tienes dos hijos Son un médico Este es el tercer hijo Sí Y con la misma Pero diferentes madres Creo que no No tiene señal Tenemos chance de marcar otro número Para que nos la comuniquen No Solo es ese Dices que viven con quién Con sus papás Pero no No tienen celular Pero teléfono en casa tampoco No Tampoco Mira 20 No tiene señal Luz Y ahorita me acaba de mandar mensajes A ver No sé A ver ¿Qué puedo hacer? No, no, no No le contestes No le contestes Porque como vamos a marcar No le contesto Ok No contestes Ahorita le dices Sabes que ya leí tus mensajes No podía hablar contigo Incluso le dices Que no vas a poder llegar hoy Porque resulta que Adrián Está mal ¿Ok? Ok, vale ¿Sabes qué? No, Martín Está mal Se complicó el embarazo No te lo quería decir Pero pues es que anduve saliendo con ella Y pues ya sabes que soy alérgico a látex Y pues O si no le dices Ya sabes que me gusta pelo Y No le entra la llamada Me recuerdo Híjole Tenemos que agarrarle en factor sorpresa Para que me alcolle Y no, aquí están bien ¿Cuántas llamadas te ha hecho? Y no las contestan No, me ha hecho pura llamada por WhatsApp Me hizo Ya ahorita van con esta Mira, ella me mandó De hecho me mandó una foto Llamada perdida de voz Me marcó Me mandó Ella me está mandando imágenes Y ya me está escribiendo De hecho me está escribiendo ahorita Yo creo que por eso no entra Por WhatsApp Me está escribiendo por WhatsApp O a lo mejor solamente ¿Tienes Wi-Fi en tu casa? Sí, bueno aquí Aquí hay Wi-Fi Permíteme No, no, no En casa de donde vives Pues No, no tiene Wi-Fi aquí Aprende a escuchar O sea En casa donde vives con luz ¿Tienen Wi-Fi? No, no Te vemos Es que luego cuando En un teléfono Estás ocupando los datos Del teléfono Y la llamada al mismo tiempo Como que se asambaran el asunto Entonces No, no Pero ella se roba Creo que se roba Wi-Fi Ah, bueno Entonces si está utilizando Wi-Fi Pues ¿Qué podemos hacer? Ay, no sé Tenemos que hacer que entre Pues no sé Tres, cinco segundos Me dice que no la dejen visto ¿Me digo que conteste? A ver ¿Me digo? Mira, dile A ver, dile No, me dile Dile, dile ¿Sabes qué? No, mira A ver Te voy a ir dictando Ponle Tengo que hablar contigo urgentemente A ver Espérame 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 Ponle 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 Ya deja de insultarme Hablar contigo Urgentemente Tengo que hablar contigo Urgentemente Algo que no te va a gustar Que no te va a gustar Solo Aparte ¿Ahorita no puedo llegar? ¿Ahorita no puedo llegar? Porque estoy en un problemón Estoy en un problemón Dice que hay que arreglar las cosas Estoy en Espérame Estoy en un problemón Y después Le pones Ajá Deja Busco señal Deja No, no, no Busco señal No ¿Cuál problemón? Me está preguntando ¿Cuál problemón? No mames Ah, ok Ponle Te marco en unos minutos Te marco en unos minutos ¿Para qué hablemos? Para decir acento ¿Para qué hablemos? Para que hablemos No, no soy naco No, no eres naco No, entonces eres el fino Chale, no manches Entonces vamos a dejarla así Y un poquito Lo bueno es que ya tuvimos ahí el contacto Aguántame un segundo Voy a la pausa La vamos a dejar intrigada Y bueno, pues regreso Y bueno, pues regreso para terminar esta bromita Ok Regreso hoy con Carlitos Carrangas ¿Algún mensaje de tu esposa Que te comente Que va a recibir la llamada? ¿Qué onda? Ya no me dijo que no lo hablara Que quién sabe qué Que ya lo mostro Estaba terminado Y que a la chingada ¡Qué buena onda! ¡No! ¿No era lo que querías terminar, Jaco? No, no quería terminar Oye, no aguanta ni un piquetito Yo aguanté tres Vamos a marcarle Tiene que contestar, Jaco Bromas Vamos a ver si contesta El problema que había antes de ir al corte Es que no tiene señal No es que no conteste Sino que no tiene señal Y creo que está ahí No pararán de llamarte Ahí está, ahí está Presiona asterisco y compra este entretono Por diez pesos ¿Embarazón? Sí, sí Bueno Bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues nada Ya te tengo que decir La verdad Ya no aguanto Estaba detenido En un problemón ¿En cuándo? Pues es que La verdad no sé cómo decírtelo Pues Mira, pues Es que no sé que pienses mal No estaba haciendo nada malo Pero Pues esta chava Tiene tres meses de embarazo No mames, Joan ¿Qué puta madre me estás diciendo? Lo siento No me digas mi amor No me digas mi amor Solo doy un poco Se salieron de control Se salieron de control No creo ya Yo no quiero Yo no quiero Saber de ti o qué Ya tiene tres meses García ¿Qué? ¿Qué? ¿Que te aplaudan? ¿Qué? ¿Que te aplaudan? No, tiene tres meses Pero me presiona No tengo a mi hijo No, tenemos un hijo hermoso Mi amor No, no Móntate a la verga Móntate a la verga Mi amor No, espérate Mi amor No, me quiero No, no, no Me estoy hablando No, no No, no Me quiero saberlo de ti Me vale verga ya tu vida Me vale verga Aquí ni te aparezca Ni se te ocurra aparente por aquí Tal vez cual es Tal vez Es que El pelo más chuchu Es que va a tener gemelos Vete a la verga Señor Vete a la puta A ver Corre Si te ocurra decirme esto Te prometo que cuando lo tenga Ya pórtala Ya pórtala Ya subo Esto parece mercado de lágrimas No, no, ya subo Ya subo, pata, ya subo No manches Vete al averno, vete al averno Eres un diablo Vete al averno El infierno es lo que te mereces Vete al averno ya Que todos nos están escuchando Oye, ¿a quién le avisaste de la banda? No, pues a mis primos Mi mamá que está ahí en Huatulco Toda mi familia que se fueron Yo me imagino Vete al averno Hay que marcarle Si no, ya no va a contestar Ok, ok, espérate Muy sencillo Dile, dile, mira, mira Por favor, mira Ya voy a tener cuatro hijos Dile, ya voy a tener cuatro hijos No, porque van a ser gemelos Por eso son dos los gemelos Más el hijo de luz Más el hijo de la innombrable Que te presto mi mano Un abaco Te voy a prestar otra cosa Pandita Oye, prométele Dile, sabes que mira Por favor Somos una linda familia Voy a tener ya en total cuatro hijos Te juro, dile Te juro que me voy a hacer La vasectomía Te lo juro No, y ya que otra vez te diga Vete al averno Dile, bueno, hay dos cosas que te tengo que decir Una, pues ahorita estoy calmando la bronca Y no sé si llegue hoy O posiblemente mañana Y ahora que te vea Solamente te voy a preguntar ¿Cómo se oye el panda show? Ya está, ya está, ya está Dile lo de la vasectomía, compadre Eso, eso lo va a, esa es la va a calmar Arroba, quiero una broma La forma sencilla de pedir una broma en el panda show Bromas Oye, Carlos, Carlos Dime, dime ¡Métela, verno! ¡Métela, verno! Escuchas, el averno show Amigos, no pararán de llamarte Presiona asterisco y compra este entretono por 10 pesos IVA incluido Bueno Bueno, ya, mira, ya, amor Tranquila, por favor Ya, no me estés colgando Mira, te prometo Te voy a colgar Te prometo, escúchame, escúchame No, escúchame, no me colgues Escúchame Escúchame Escúchame, no me colgues Te prometo, en serio Que ahorita ya después Mira, somos una familia Vamos a hacer cuatro en total No, no me colgues Mira, te prometo que me voy a hacer la vasectomía Te prometo que me voy a hacer la vasectomía, amor A mí, ¿qué? A mí me importa ahorita si te haces la vasectomía, ¿no? Mira, pero ¿sabes, sabes cuál es? Mira, escúchame, escúchame antes de que me colgues ¿Sabes cuál es lo peor? No, no quiero ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Escúchame ¿Sabes qué es lo peor? Vamos a seguir el panda show Que eso es una broma, García ¿Qué? ¿Cómo se escucha el panda show? No, esto es más malo que cómo se escucha el panda show Sí, tus mamás ¿Crees que te voy a creer? ¿Cómo se llama panda? ¿Crees que te voy a creer? ¿Crees que te voy a creer? Que ahorita a ver, ¿no? Panda, deja estar recudido Ah, sí, sí ¡Claro! 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 Sí, como vimos, como escuchamos una vez su broma, ¿no? ¡No, mi amor! Es decir que no Te estoy diciendo la verdad ¿Qué es que te crea eso? ¡Claro! ¡Claro! Mi amor No me causas ninguna risa, ¿sabes? Mi amor Mi amor No me causas ninguna risa Mi amor ¡Claro! 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 No, no te quiero ver ¿Mueres? Mi amor Hazme, tu pinche de un papá Lo también lo me puede ver ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? Se dice a toda máquina ¡A toda máquina! ¡A la máquina! Estás en las bromas del Panda Show Luz, ¿te puedo decir una cosa, Luz? ¡Luz! Prende tu radio 92.1 FM 921 FM Prende tu radio Conoce tu voz, Panda Conoce tu voz Luz Luz ¡Vete al Averno! 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 ¡No! ¡No quiero saber nada de ti! ¿Por qué me senté? ¡No! 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 ¡Panda! Eso le pasa por celosa Eso le pasa por chanjula A verlo, a verlo A verlo, a verlo Oye, Luz Oye, Panda, Panda Luz, espérame Luz, Luz meten a ver no, meten a ver no ¿qué onda Carlos? ¿qué? ¿qué? ¿me parece un disco o no? no, pues los discos deja que editemos es que todavía aquí en Radio Centro no editamos ningún disco no me entiendes lo malo ¿qué producción? no puedo creerlo estamos cumpliendo dos meses en nuestra nueva casa yo te escuché desde que te cambiaste de estación ahí está Luz ¿cuál fue la parte del averno que más te sudó? dile amor chillaste bien ternurita te dije que ibas a caer te dije oye pero a ver pero vamos a hacer una recapitulación tú eres una mujer celosa nosotros hicimos una llamada de número disparado pero cuando hicimos la llamada típica de número disparado cuando mencionó a Adriana que se fue al parque Adriana te estoy esperando y todo tú no reaccionaste como como dice el libro que tiene que reaccionar tú así como que ahí como que no después hicimos una segunda llamada donde se mencionó lo del parque y todo el rollo incluso fuiste al parque fuiste a buscarlo al parque pero yo no sé en este transcurso de este tiempo ¿qué te fuiste generando en tu cabecita? ¿qué te fuiste generando? ¿por qué? porque la broma no resultó pero el tiempo fue lo que hizo que resultara que tú te empezaras a crear fantasmas fantasmas y no sé qué rollo porque de hecho iba a meter a otra mujer porque ahorita lo del embarazo neta ahorita lo del embarazo que había embarazado otra no no iba en la broma o sea pero pues no sé pues tuvimos que darle un poquito de giro y creo que nos funcionó bien chido y de hecho todos pupo y todos aquí están escuchando la broma ay no es cierto los suegros los primos todos 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 se van a escuchar se van a escuchar se van a escuchar neta manches o sea que pobre de mi mamá porque le metes oye que subí oye sabes por qué sabes por qué te hizo esta broma la neta porque nos compartió la vez que tuvo el percance y que lo picaron ok y se tuvo que restablecer y a los dos días le pediste sexo a él le pidieron le dijo el doctor que tenía que estar medio mes y medio en abstinencia y te pusiste de perrito eso me dijo él entonces me dijo sabes que yo tuve que cumplir y eso no se hace cuando así yo tenía imagínate tenía la abierta tenía así como una cesárea y todo y tú acá con razón ahora entiendo la reacción de vete a verlo vete a verlo vete a verlo vete a verlo oye por qué no le decías otra cosa más que vete a verlo porque estaba muy enojada estoy muy enojada pero es muy triste y esa es tu palabrita que utilizas cuando se llama no no es mi palabrita no utiliza muchas porque es una palabra muy corriente la neta si no sé que es corriente he escuchado las bromas posiblemente a lo mejor eso quiere decir que te encanta que te encanta que te hagan enojar jamás me imaginé pero en una mujer es muy desagradable no mencionar eso yo sé que es desagradable entonces porque lo mencionaste como 30 veces mi hija pues si yo he escuchado las bromas y han dicho muchas veces esas palabras y yo le dije a él nunca voy a decir eso porque que espero que me escuchen ni así pero nunca pensé que era una broma lo malo es que yo nada más notaba como te dabas desentones de la desesperación carlitos ahí está tu media naranja dile por qué la bromita no pues porque escúchame porque la verdad eres bien celosa pero ya te he dicho que no te voy a fallar que te amo que he cometido errores bastante pero como yo lo comunicaba con el panda te amo demasiado estoy muy feliz a tu lado yo también te amo mucho pero si te pasa así si te pasa así ¿por qué lo celas tanto Luz? pues porque siempre igual me da razones no nada más son nada pero llevas un año de matrimonio no chifles que es cantado un año si ya sé o sea bien poquito y lo estás hablando así como si fueras la celostina no chifles pero lo conozco desde hace 5 años y en esos 5 años me ha hecho y me ha deshecho y bueno sé que tienen sé que tienen un precioso niño y que también tiene una niña por otro lado que incluso tú fuiste la intrusa ok entonces a ver si tú fuiste la intrusa para no decir la amante ok espérate espérate y aparte eres ya la señora eres la esposa y lo tienes a él pues entonces pues que pues ya dedíquense a ser felices ¿no? pues si es fácil decirlo pero él como que luego no lo entiende o sea ahorita en esta broma si seas el que te amo mucho el que no sé qué pero me ha hecho otra entonces lo está diciendo de una forma o de una manera falsa uy ahora no o sea sí me ama pero también me ha hecho cosas que me han hecho llorar mucho como por ejemplo no son muchas cosas no las puedo decir no no como por ejemplo ya abriste los hicos ahora escúpes como por ejemplo ¿qué? no llega a dormir y por estar y hace tonterías así en el facebook pone relación con otra persona y me hackearon y ahora resulta que te hackearon carlitos así me hackearon híjole ella me pudo hackear mi face imagínate en un momento que yo estaba adentro que no pueden tienen 23 años están en una etapa donde tienen que vivir muchas cosas tienen un hijo están donde las hormonas están al 92.1% como burro en primavera panda pues sí hasta tú lo dices en tus reacciones de ¡vete a la verga! me hackeo pena pues cómo no imagínate yo estaba todo sonrojado es más el delay estaba así con el montón así oye oye pero me voy a hacer la vasectomía panda pues sí la neta sí compadre ella dos ojos ya y que si piensan tener más hijos o en él no ¿eh? si piensan tener más hijos ¿y uno más? ¿uno más? sí ¿y con la otra también? digo para que también tenga la parejita ¿no? no 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 en fin chamacones dígame cómo se oye el panda show a toda máquina yo pienso no no a ver repítimelo porque neta no lo escuché ¿qué? el mío si dijo eso No, me cae que yo no lo escuché No, bueno Ya se mostró Sí comentó, sí comentó eso de que Yo te lo dije No, pues mira, estoy preguntando Marcelo, ¿tú lo escuchaste? Es que yo no Tú, Mr. David, a ver, dígamelo en Twitter Yo no lo escuché Yo, dudosona Medio que medio sonrió No escuché alguna Reacción Contrario de enojo Y bueno Tú, señor Santos, no ves que nadie Lo escuchamos acá A lo mejor en tu mente lo dices O te lo dice O te lo dice O te lo dice O te lo dice tantas veces Que ya me he acostumbrado ¿Te ha marcado tu teléfono? ¿Te ha mandado algún mensaje? No, no, no A ver, vele, obsérvalo Mientras voy a la pausa comercial, señores Aprovecho ¿Ustedes escucharon que le dijo eso? Yo no Yo escuché que le dijo ¿Qué onda picaditas? Pero nada más, pero nada más hasta ahí Carritos Este, ya te mandó ¿Te mandó algún mensaje o algo o no? ¿Mande? ¿Te mandó ya algún mensaje? No, no me mandó nada Entonces, para mí como que no hizo efecto Y es para que te hubieran mandado 50 mil No, 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 sí, la verdad Sí, conociéndola Sí Conociéndola Sí ¿Qué hacemos? Vamos, vamos a, vamos a medirla Este Estoy checando los mensajes en el Twitter Ahí el buen Miguelón, Miguel Ángel dice Dijo al final Panda eres un sordo ¿No? Es que no se escuchó Oscar Anaya y Ian Serral dice que en Serral no se escuchó Órale Pues es que te digo que eso de lo que tú escuchaste no Yo sí lo escuché Creo que Pues no Una que se llama Pati Manero dice El Panda Show es el programa más misógino y machista de la vida Ay, Pati, cómprate una vida y mejor cámbiale Sí, la verdad sí No sé a qué va su comentario Ay, Pati De lo que estamos preguntando Ha de ser una de sus amigas, yo digo De seguros, amiga de tu vieja Yo digo que sí, eh Así que creo, eh Necesito unas picaditas, pero de fundillo ¿Aproviesas de muchacho o no, Juanito? Diego, no sé qué onda ¿Puedes hacer llamada de tres o no? Así es, así es Bueno, vamos a probar Vamos a darle vuelta a la situación Supongamos que Que Ella no se dio cuenta No sabemos ningún tipo de reacción Entonces, márcale de tu teléfono ¿Y qué pretexto le puedes poner para que supuestamente vas a llegar tarde? Pues nada, que voy a seguir haciendo ejercicio Que estoy haciendo ejercicio Y que le voy a dar de comer a los perros Porque no hay en la casa de mi mamá Ándale, y aparte no sé Que te habló un hermano, algún amigo Y que vas a ir a echarle a mi hermano Hermano, estoy discutiendo con mi hermano Ok Porque ahí está mi hermano Va, oye, ¿sabes qué? Me voy a tardar Estoy aquí haciendo ejercicio Y tengo que ir a la casa Echarle este Comida de los perros Y mi hermano Y si me tardo un poquito A ver cómo reacciona Porque si escuchó Tiene obviamente que tener algún tipo de reacción Marcamos ahora Échale Bromas Bombas Un saludo a Pai Ramos Dice Hey Panda No seas gacho Mándame un saludo Que te escucho desde Morrison Town, Tennessee Si no lo mandas Ya no te escucho No, pues entonces Pues déjame Regrésame Regrésame el comentario Para que ya no escuche Bueno, a ver Ahí ya va A Enlazarla Me voy a quedarte Le he visto Para que no nos gache Erra la reacción Porque se supone Que es muy celosa Pues no sé No le contesta ¿Por qué no le contestará? A mí como que no se la tragó, ¿no? Medio sonreía Y ahora no le contesta A Carlos ¿Qué pasa? Me voy a tardar un poquito más Es que todavía no termino De hacer ejercicio Y voy a pasarle de comer A darle de comer A los perros ¿A ver cómo? Pues todavía no termino De hacer ejercicio Igual voy a darle De comer a los perros Todavía ¿Aún está? Sí, aún estoy Es que como no se escucha bien No sé Tu celular El tuyo No sé qué onda Ya Quisiera Ya ¿Vale? No, ahorita voy por allá No, ¿qué? ¿Yo qué te estoy diciendo? Déjame tener tu confianza No ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Al parque Al parque ¿Estás allá? Ok, sí Dale Dale Va así ¿Ya la cortaste a la celosa? No manches ¿Ha sido más celosa? ¿Estás ahí, Carlos? Carlos Carlos ¿Ya colgó? ¿Ya colgó? ¿Ya colgó? Sí, sí Ya colgó Vamos a volver a marcar Y dices Adriana, Adriana ¿Sabes qué? Ya no llegues Te tardaste mucho Ya no llegues Porque viene mi esposa Para acá ¿Ok? Marcamos Por la misma línea Marcelita Por favor Vamos a ver Si podemos hacer Contáctanos en Arroba Quiero una broma Si te llega a atacar Y te dice No te hagas baboso O pensándolo bien O lo digo tú Como que qué, qué Mis amigos No pararán de llamarte Presionaste Y compraste entre tono Por diez pesos Iba incluido Adriana, Adriana Ya no vengas para acá Que viene Adriana, Adriana Ya no vengas para acá Viene mi esposa ¿Qué? Ya no vengas para acá, Adriana Él no me ha equivocado No soy ninguna, Adriana Ya no vengas para acá, Adriana Ya viene luz Que no soy ninguna, Adriana Que está Ahí viene para acá Ahí viene para acá ¿Vale? Ya, ya no vengas Ya no vengas, amor Ya viene mi esposa Sí, ya no Ya no, ya no En el parque Ya no te veo No entiendo nada No Ya, Adriana Adriana ya no vengas, amor Adriana ya no vengas, amor Ya no vengas Vale, ya viene Pandapopradio.com Igual a toda máquina, Juanita ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo, paparrín? Nada, aquí Imagínome Imagínome Zambrano Ah, haciéndote güey, entonces Eso Así es, Juanita ¿Cómo ves? Dame puño, güey Eso es todo La actitud Zambrano, mi rey Así es, Juanita ¿Y a quién vamos a cotorrear? Platíqueme, querros A mucha duda ¿Cómo se llama ella? Luz Luz ¿Cuánto tiempo con Luz de novio? Pues ya de novio Y llevamos un año de casados Vamos a cumplir Y cuatro años de novio No, ya te casaste Ya, ya estoy casado Chal, pues ¿qué edad tienes, Carlos? Si te escuchas todavía muy, muy, muy baboso 23 años, Santa 23 O sea, que te casaste a los 22 Y empezaste con ella Cuando eras menor de edad Todavía Éramos menores de edad Híjole, ¿y dónde la conociste? En la escuela, vecino De mi colonia ¿De tu colonia? Y dijiste De mi colonia pa' mi colonia Así es Bueno, ¿y qué broma para Luz, Carlitos? Pues quiero aventarle un número disparado, Juanita Va, juega ¿En qué modalidad el número disparado? Mira, le comentaba a producción Que mira, desde que hace como dos, tres días He estado yendo a hacer ejercicio Al parque Ok Y entonces ella Pues es muy, muy, muy celosa Demasiado celosa ¿Ya qué parque vas? ¿Estás cerca de la casa del parque? Eh, ¿perdón? ¿Estás cerca de tu casa del parque? ¿Dónde vas? Un poco retirado Pero yo ya me escondí Órale Pero lo que es ser jodido Tener que ir al parque, güey No, es que el gym no me gusta Ni siquiera el gimnasio de la colonia, güey O sea, el parque Es que tuve un accidente No tiene mucho ¿Y qué tipo de accidente? Puedo cargar pesas o así O sea, que si ibas a un gym Sí, o sea, si ibas a hacer las barras Y todo eso ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó? Eh, bueno La verdad fue una riña Y me picaron No, neta O sea, si ya ¿Y con qué te picaron, güey? Ahora sí con un picayelo ¿Tan agresivos tuve el asunto? Sí, pues de hecho Ahora sí me abrieron 20 centímetros Porque me tocaron 20 centímetros Oye, oye Pero tenías enemigos en ese lugar O En ese entonces le pegaron a mi hermano Y pues Le pegaron a mi hermano Oye, pero digo Ya para que te hayan dado un piquetón Es que fue con dolor Y que Demasiado Estaba agresivo en la situación En ese momento Sí, sí Sí, pues es que Mira Haz de cuenta que todo empezó Digamos, a él le pegaron Y de repente Pues haz de cuenta que me dice Ven ¿Sabes qué? Me acaban de pegar entre cinco canijos Pues ve y ¿Sabes qué? Pues la verdad Disculpa, porque sangre es sangre, ¿no? Y pues vamos Y hacemos Nos separa Y de repente éramos Un trompón De solo a solo Y Y toma Pues me llegan así como Pergotos sujetos Así entre el contra cinco De nosotros que éramos Pues ya te imaginarás Cuando O sea, eran 30 contra cinco Sí, 30 contra cinco Bueno Eran 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 30 más un puñal Así es Más un puñal Y el que ganó fue el puñal, ¿no? Ya el puñal me tocó a mí Es que De todos ¿Para qué te metes con el puñal, hijo? O sea, pues no Es que Es que dicen que nos tocan Seis mujeres Y un puñal Pues ya te tocó el puñal Oye, ¿y qué se siente Que te piquen, güey? Pues, ¿qué crees que...? Eso habría que preguntarle a Luz Porque supongo que con el año de casa No sabe dar una buena respuesta, ¿no? Pero Pero sí se siente De gacho ¿Qué crees que la adrenalina No sentí nada? El problema fue cuando ya se me bajó La verdad Por así la adrenalina Como las dos cuadras Ya estaba Me estaba Ahora sí Como no me desangré La sangre toda se me coaguló Por dentro Pues ya sentía como si me echaran a ir Así bastante Sentía como si me reventara O sea, ese fue el problema De que ya no aguantaba Y terminaste en el veterinario Claro está Así es ¿Cuántas puntaditas te dieron? Me dieron en total Pues tengo una cicatriz Que es más grande que necesaria No, mach ¿Y te tuvieron que quitar el intestino O restablecer algo? No, me restauraron el intestino Órale, no, mach ¿Y cuando vas al baño? Sí, ¿todo bien? ¿Qué crees que al principio? No Sinceramente estoy honesto Al principio no Al principio Demasiado difícil Pero ya después Pues ahorita no estoy hablando Eso fue el 25 de diciembre Eso fue el 25 de diciembre La verdad estoy hablando Ya va para siete meses O seis meses Apenas Ya desde adiós La verdad sigo vivo Y pues estoy Estoy ahora sí Hablando ¿Y los gasecitos No se te salen por la cesárea, güey? No No, que creo que Sí está bien sellada Ay, ay, ay De verdad que Ese panda Cada cosa que está Es que ¿Sabes qué? Me voy imaginando las cosas De verdad, carnal Oye Pero entonces Eso pasó en ese que Ignacio Por eso es que ya Digo Por su vervivencia Por lo que tú quieras Por eso es que ya no vas Y prefieres ir al parque Porque no puedo cargar nada pesado Porque si no, pues la verdad Así como dices tú Se abre Se abre todavía Por dentro O sea, tal vez por fuera Ya cicatrizó Pero por ahí Ah, entonces vas al columpia Al subir y baja Al pasamanos Oye, ¿y ya te habías casado Cuando pasaron estas cosas, no? Ya, ya me había casado De hecho, pues Fue ella Y fue un momento difícil, ¿no? Para Doctor así para eso Porque pues la verdad Le fueron Y le dijo el doctor Que prácticamente a mamá Y le dijeron Que había un 95% Que no saliera de la operación Ah, tanto así, güey Sí, tanto así No, pues es que Si estaba ya Ya herido Ya bastante Ahora sí O sea, que estuviste Estuviste a punto De hacer tu broma Desde el más allá Así es Así es, Juanita Así es Wow No, es Oye, ¿y después de la operación Y todo lo que pasó ¿Al cuánto tiempo? No, 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 no ¿Pudiste cumplir? Pues la verdad Así te lo soy, sincero A los dos días No es por exagerar Pero yo nada más parado Y yo no hacía nada Solo O sea, tú nada más así Paradito y todo Y la otra vez así Ya Ahora sí que dicen Como mesa Oye, pero Pero era un esfuerzo De todas maneras Y se podría abrir la herida, güey Pues es que La cachondesa La cachondesa Cuando Pues sí Pero bueno Médicamente no te dijo el doctor Ey, ey, ey A ver, este Carlos Sí, sí, claramente Sí me dijo Nada, nada de ¿Cuánto tiempo te dijo De abstinencia? Mínimo Un mes y medio Dos meses Y a los dos Ya ya está basándole La duela Sí, pues es que Entonces me imagina Estar en el hospital Y we Bueno, sí, dijo Veintitrés años Seis meses de casado Y luego una vieja Bien calencho Pues sí Es como Porque se ve Digo, yo conozco Es una chaparrita, ¿no? Así miren ahorita Es luz Bueno, bueno Sí, te pregunto Es luz Es una Mire como unos 65 ¿No, Blanquita? Ándale, sí Sí, sí, yo anduve con ella We Sí, bien caliente No Pero bueno Te estoy diciendo Que eso ya fue tiempo atrás O sea, tú A ver, tú No Pues yo siempre Sigo el primero Ahí cuando No te creo Ay, ¿a poco Te la agarraste Nuevecita? Sí, así es Nuevecita Me la agarré Nuevecita O sea, ella te lo puede decir No, viejita Déjame decir Carlitos Carlitos Te mintió Te mintió Mira Al final de la broma Tú le dices Oye, ¿quién es Tony? Y ya, ya luego Los va a poner nerviosos Ni con la misma papel Del doctor Cardiel La vas a enamorar Bueno Entonces, a ver Me estabas diciendo Este, que vamos a hacer La llamadita de número disparado Ya nos despedimos del tema Digo, para no variar Me estabas comentando Que vas al parque a ejercitarte Ya nos explicaste por qué Ella se pone media celosa Cuando vas Y luego, ¿qué onda? Mira, te comento Mira, mi familia salió de vacaciones Ajá Mi familia salió de vacaciones Se fueron a navidad Entonces, mi casa ahorita Prácticamente está sola Prácticamente está sola Entonces, mira Pues ella con cualquier mujer La verdad, o sea Para la mujer que le pongas Así enfrente O sea, prácticamente Pues me Me Ahora sí ¿Cómo te puedo decir? Ya, ya me estás engañando Ya esto La verdad, alguna vez Tuvo fundamento No te voy a negar Porque la verdad, pues no La verdad Y pues la verdad Sinceramente Pues yo le comentaba A producción Que pues yo tengo dos hijos Es un hombre diferente de mamá Ah Y entonces, espérate Si empezaste con ella Siendo menor de edad Entonces ¿A qué edad fuiste papá? A la edad Mira Ellos Que suena así muy Así hasta afuera del aire Mis hijos se llevan por 20 días ¿Tus hijos se llevan por 20 días? Así es O sea O sea que son hijos de diferente mujer Así es Y se llevan por 20 días No manches Neta O sea, te levantaste un paleacate Y con la otra los 20 días Otro paleacate ¿Y así? Sí, así es No es por tomarse feo, ¿no? Pero pues Prácticamente Con razones Con razones Este güey Los dos días Ya no podía Oye Y bueno Entonces Son dos hijos De dos diferentes mujeres ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos Tienen en tal Un año Seis meses Y el otro Pues igual Un año Pues casi Se llevan por 20 días Es niño También También chiquitos ¿Y los ves o no? Sí, claro que sí Me hago responsable de los dos Ok Qué bueno ¿Y a las mamás También les das Su gasto O ya no tienen nada No, pues su gasto Sí, su respectivo gasto Ok ¿Y eres amigo de ellas O no? Pues me llevo bien Con la mamá de la niña Y la mamá de la niña Ok Entonces te llevas ahí Con la mamá de la niña ¿Y con la mamá del niño? Pues con la que vivo Es luz Ah, ok Entonces tienes un niño Con luz Así es Y una niña con ¿Cómo se llama la otra? Uy, inagurable Pues digo Dime su nombre Pues que tiene ¿De pila? No, no, no ¿No puedes dimensionarlo? No Bueno Entonces le vamos a poner La innombrable ¿Y en trajes se conocen, güey? Eh, sí Sí, de hecho Han tenido varios problemas En las redes sociales Donde tú se dicen De co Porque pues no te voy a mentir, ¿no? Si alguna vez Pues yo jugué con algo No te voy a mentir Oye, ¿y cómo aceptó Entonces luz? ¿Quién fue primero? ¿El niño de luz? ¿O la niña de la innombrable? Eh, niño de luz Pero luz ley Era mi amante Ah, luz era tu amante Así es ¿Y te quedaste con la amante En lugar de la oficial? Pues mira Las vidas me dan muchas vueltas La verdad, mira Luz siempre me supo No te voy a mentir O sea, la verdad Yo te soy sincero O sea, luz Fue parte más de una amiga De todo Luz siempre te habla Así como que la verdad ¿Sabes qué? Ella me conocía Que yo era La verdad bien mujeriego Que eso era todo Y pues aún así Que me cambio Siempre me Nunca me puedo decir Siempre me aceptó Y siempre ella me dijo ¿Sabes qué? Mira Yo solo me entregué a ti Sinceramente Yo solo eres el único Que ha pasado a mi casa Y tú fuiste el primero En buena onda Y yo te soy sincero ¿Y tú tan imbécil Que se la creíste? Que fue la primera Que fue la primera Que fue la primera En serio Yo fui el primero ahí El descorche Oye, entonces digamos La innombrable En ese momento En esas circunstancias En esa etapa Era tu novia oficial Digamos Tu noviecita Así es Así es Oye, pero entonces La innombrable Perdió bien gacho Porque era la novia La embarazaste La traicionaste Y te quedaste Con la amante, güey No, porque un tiempo Primero viví con la Con la innombrable Y después no funcioné Y terminé con De tecaitos Entonces ¿Qué edad viviste Con la innombrable, güey? Ay, como a los Los que te gustan Yo no sé Tiene como pocos meses Ya casi lo que lleva El año de casado Casi Chale No, man Una historia Súper larga Que ni tu programa Te alcanza No, es que ya vi Que eres tan intenso Que hasta con los puñales Te avientas Ay, no, pero no digas Así, pandita Eres insaciable, güey Ya voy por ti, panda Ya voy por ti Bueno, ¿qué? Ay, no me digas eso Bueno Sí, pero si me dejas Darle besitos A tu A tu cesárea Así con la lengüeta Oye Bueno, entonces Esta situación Sí es álgida La de La de tu vida Entre luz ¿Cómo vamos a hacer La del número disparador? Ya me dijiste Que no están Nadie en tu casa Porque se fueron de vacaciones La casa de los papás Ok, mira Ahí va, mira Haz de cuenta que ella Pues O sea, sospecha De todos esos Y de mi sex Haz de cuenta que ella Era tan celosa Te lo juro así Que tan celosa Que cuando éramos novios O era lo que fuera Aunque no fueran amigos Yo andaba con otros chavos Ella las agregaba Y les preguntaba Que qué onda conmigo Que qué onda O sea, las agregiría Y eso es que yo No tenía nada que ver con ella Órale O sea, bien intensa la luz Demasiado Por eso la terminé A la condenada Bien intensa Y ya Pues haz de cuenta Que pues ahorita Tres días van Que me quiero ya De ir al parque Me voy al parque Entonces ella empieza A decirme No, ¿por qué va? ¿A dónde va? No, yo te acompaño No, que es que quiero Mi espacio Y pues Ella no me deja O sea, como que cada rato Pues sí, vete de Vete, vete De O sea, así de Perdón Qué raro que te vayas al parque Eso dices Qué raro Que quién sabe qué Quieres ir solo Mira, de hecho Bueno, si gustas Te puedo leer un mensaje Que me mandó ahorita A ver, va, va, va Léelo, léelo Tal cual, textual Textual Léelo Permíteme Mira, me mandó Oye, no le he contestado Mira, me mandó Mira Y te sales Luego, luego Hablas por teléfono Así, tal como va Sí No voy a salir No te voy a seguir Pero si igual quiero despejarme No te llamo No me llames Voy a ir al parque De Altavio Nos vemos en la noche No sabes qué Tartos Y como sea Logras Es tu objetivo Irte Salirte con la tuya Que te valgamos Aquí A los dos Todos los Y sí Gracias Ay, ternurita Hay material Es que no la voy a buscar Empezar a atacar Es el problema No, pues le podemos meter Cualquier nombre Entonces ¿A qué te dedicas tú, papá? Yo, mi papá tiene una empresa De seguridad privada Yo trabajo ahí en recursos humanos En seguridad Cualquier nombre Nada más voy a tener Como hora y media Tengo ganas de que Ay, darte unos besos Te traemos a mi casa Sí, estás solita en la casa Apúrate Vamos a darle Vamos a ver cómo reacciona Marquemos las bromas En el Panda Show ¿Cómo les va? Soy Mauricio Castillo Un saludo muy afectuoso Para el público Del Panda Show Que es uno de los mejores De la radio en México Y lo sabemos muy bien Este, les mando Un saludo afectuoso Y pues sigan en sintonía Mmm Bromas Ah, ya quiero ver la reacción Ya la quiero escuchar Estoy ansioso Amigos, no pararán de llamarte Presiona asterisco Y compra este entretono Por 10 pesos Iba incluido Mencionas a Adriana Cuatro Adriana, mi amor Estoy en el parque Cuando diga Bueno, bueno No te me distraigas Uy, no contesta Suada se cobrará Al terminar los todos Ay, no contestó No puede ser ¿Por qué crees Que no haya contestado? No sé La verdad no sé Sinceramente no sé Es que luego no lo oye A ver, inténtalo otra vez ¿No se va a salir? No 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 Pero ella siempre se lleva Su celular Nunca lo deja Tus amigos No pararán de llamarte Presiona asterisco Y compra este entretono Por 10 pesos Iba incluido Bueno Ah, que no se nos vaya viva La condenada No contesta No, güey, sí No puede ser No puede ser A ver, a ver, a ver Son las 8.22 Por lo regular ¿Qué hace esta hora Aparte de hacerse babosa? Pues nada Estoy viendo la tele Ok ¿Con quién viven? Con sus papás Con sus papás A esta hora A esta hora más o menos La niña duerme O está dando lata No, el niño No, el niño está dando lata Es niño, perdón Niña Niña es la de la otra Ok A ver, vamos a hacerle El tercer intento Por favor, a ver Ojalá y sí Ay, Dios mío Me recargo en la pared No tenemos que quemarla Más o menos como quieras Regresas Pues no Pues yo O sea, ya está Sus amigos No pararán de llamarte Presiona asterisco Y compra este entretono Por 10 pesos No quiero comprar nada Carajo Bueno ¿No? Bueno 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 A ver, ¿Adriana? Adriana, me muero Yo estoy aquí en el parque Como habíamos quedado No Ya ves cómo se pone Ya ves cómo se pone No, eso me lo equivoco Mi amor Mi amor Adriana Adriana Yo estoy aquí en el parque Adriana Yo estoy aquí esperando En el parque ¿Será tu vieja? Muy, muy Mi esposa Yo vine a mi esposa Aquí al parque Como ¿Qué clase de broma Es que estás haciendo? ¿Quién habla? ¿De él? ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Luz? ¿Sí? ¿Luz? Ajá No No, creo que Creo que es el nombre de equivocados No es el nombre de equivocados Y te vas a la verga, ¿eh? Bye En realidad En realidad no te dijo En realidad no te dijo Pendejo Te vas a la verga, ¿no? ¿Te vas a la verga? Dijo Te vas a la sientas Así te dijo Oye, te tardaste siglos en decirle ¿Quién habla? ¿Qué estaba haciendo? No, pero no escuchas que se le dije Ahí viene mi esposa Luz Pregunta Ahí hasta le dije No, tu esposa, no sé Como que No dejo de pensar Es que decías No vengas, no vengas, no vengas No vengas, no vengas Y pues era ¿Para qué? Si ella decía que estabas equivocado Mira ¿Quién habla? Esa es la reacción original ¿O con quién hablo? Pero te tardaste años Nosotros te decíamos No, no, perdón Te digo Te digo que los piquetes No dejan nada bueno Oye, ¿y de seguro tu vieja va para allá? Yo siento, yo siento Pero yo siento que a mí no me va a pasar Bueno, ¿quién sabe? ¿En qué parte estás del parque? No, no estoy en el parque Estoy encerrado aquí Por donde vive mi primo Aquí ella no sabe dónde estoy ahorita Ah, ok ¿Y no tienes forma de asomarte al parque A ver si te va a buscar? No, porque el parque tiene que pasar a fuerzas por aquí A menos de que Mónica, te puedes asomar a ver si la ves pasar Sí, claro Ah, bueno No, él va a ir primo a ver A ver si Es que eso lo tenemos que comprobar A ver si alguien Puede checar A ver si pasa por ahí Y te va a buscar al parque Tiene un año y medio Y también tiene una niña de año y medio Con otra persona El chiste es que su vida es un papalote Y bueno, le está haciendo una bromita en húmero disparado a su esposa Luz También de veintitantos años Este, donde pues supuestamente se está quedando de ver con otra chiquiringua No hemos podido terminar la bromita porque pues simple y sencillamente ella presumimos que a lo mejor posiblemente sabía Pero por lo que estamos viendo Ella es muy celosa La reacción no ha sido como la que estamos esperando Entonces, muy bien Si la vieron pasar o no la vieron pasar ¿Fue al parque o no? No, mira, le comenta aquí a su novia de mi primo, bueno, su esposa de mi primo Que ya se va al parque a buscarme Que ya fue a mi casa a buscarme Está toque y toque Pero yo estoy escondido en la casa de mis primos Entonces no saben dónde viven Ok, ¿cuántos mensajes te ha mandado? ¿Perdón? ¿Cuántos mensajes te ha mandado? No, un buen de llamadas y un buen de mensajes ¿Quieres que te lea los mensajes? A ver, échate algunos Los más contundentes Ahí te va Mira, ahí estabas Me puso, no estabas ni en el parque Ni en tu casa, ni en ningún pinche helado ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te hice? Neta, te vale tanta madre Contesta, hijo, de tu pinche madre ¿Por qué, puta madre? ¿Por qué? Si ya no querías nada, me lo hubieras dicho Yo te dejo en paz No así Ya fue al parque Está solo, culero y oscuro Donde te encuentres a ti, esa pinche perra Les voy a dar en tu madre Ya sé cómo la vamos a terminar ¿Cómo? Resulta que efectivamente te citaste con Adri Adriana Pero no es para lo que supuestamente te ibas a citar De, ¿sabes? De besitos, de abrazos y eso, ¿no? Resulta que Adriana está embarazada, güey ¿Y por qué estoy proponiéndole esto? Porque Carlitos tiene dos hijos De un año, seis meses Veinte días de diferencia Pero con diferentes mujeres Primero embaraza la novia Y ahora la que es la esposa Era la amante Y se casa con la madre Entonces, bueno, ya sabrán La gente que no ha escuchado ¿Por qué tanta inseguridad por parte de Luz? Entonces, pues ahorita Vamos a marcarle Y le dice, ¿sabes qué? Mira Me salí Te dije que iba a ir al parque Arreglar todo Pero mira, ¿sabes qué? Ya no puedo Ya no puedo Ya estoy muy tenso Es mucha la presión Pues resulta que tuve que ver Esta mujer Adriana Ya inventas Donde la conociste Y pues tiene Nueve semanas de embarazo Imagínate cómo le va a caer Porque tienes una hija O un hijo, más bien No, más bien una hija Con otra mujer Entonces, aquí Soquito, lo que Vamos a ver cómo reacciona No va a haber infidelidad La infidelidad ya fue La noticia es que está embarazada La otra, Marco Contáctanos en Arroba Quiero una broma Bromas Te dice, ¿de dónde me marcas? Te dice, es otro teléfono que tengo Es donde Eso después lo hablamos Tengo otro teléfono Donde me comunico con Adriana Pero resulta que está embarazada Tiene tres meses, dos meses Lo que quieras decirle Vale Está bien Pero ya medio desesperado Porque Imagínate la presión Tienes dos hijos Son éxicos Este es el tercer hijo Sí Y con la misma Pero diferentes madres Creo que no tiene señal Tenemos chance de marcar otro número Para que nos la comuniquen No, solo es ese Dices que viven con quién Con sus papás Pero no, no tienen celular Pero teléfono en casa tampoco No, tampoco Mira, no tiene señal Luz Yo también acabo de mandar mensajes A ver No sé, a ver